Para Samuel, para Chuchu, para Lario ¿Dónde se le queda alguien por ahí? El Compalí Y un saludo para toda la raza de esta noche por aquí Estamos, están divirtiendo Vamos a continuar con más música esta noche Claro que sí, vamos a continuar Vamos a mandar por ahí más música Algunas melodías que gusten, estén en el recetorio Con mucho gusto estamos para complacer a todos ustedes A toda la raza, claro que se encuentra Contenta Cristiano, bailando Órale pues, vamos a ponerle por ahí más ambiente Para música acá, porque sí Allá para todos ustedes, para todos los amigos Que están pisteando, órale pues Para la familia Vega Navarrete, órale Sabe que sí, vamos rápidamente Por ahí, este, vamos a ponerle por ahí un tomazo Sí, vamos también un saludazo por ahí para mi primo El precioso allá, dicen en California Para venir y ver y sus milpillos Claro que sí, cómo no Vamos a continuar Algo de cumbia por ahí para todos sus amigos También por ahí de Santa Rosa San Cristóbal, San Miguel Y por ahí de San Miguel también tengo una amiga por allá En el estado de Texas Para Elena Polito también Vamos a mandar saludos por ahí También a la raza de Jaliaca, de Santa Rita De todos los pueblos que estén por aquí presentes Y de algún otro lugar Algo de cumbia por ahí que sí, me alegro Y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mandar por ahí más temas Más ambiente para toda la raza de aquí De Santa Bárbara En especial pues Santa Barbarita La anfitriona de esta feria Los aplausos, vengan los aplausos Para Santa Barbarita, vengan los aplausos Venga Vamos a cambiarles por aquí Y lo vamos sonando Y se hace ¿Por qué te vas a venir Si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber de ti El amor que te di ¿Dónde lo has dejado? Porque al decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya soy Siento la tempestad Tu amor me va a matar Te llevaste todo De tu lado sabe que el amor Devuélveme el amor Me vuelveme el amor Y me vuelveme la vida Ese amor, amor Mi Prozente en el dolor Te voy a compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 A lo que siguen por ahí, cante más o no, para que vayas a disfrutar de esa noche. Estás disfrutando de la música de Oscar Vega en Armadillo, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a matar! Por ahí va a ser más música bonita. Este amplio repertorio. Ok, por ahí vamos a obsequiar. Por ahí tenemos unos discos de Oscar Vega en Armadillo. Para todo su público, por ahí 15 discos que vamos por ahí a regalar. Vamos a regalar 15 discos. ¡Vamos, resiste! ¡Vamos, resiste! ¡Vamos, resiste! ¡Vamos, resiste! ¡Vamos! Cuando yo me muera, no quiero que llore Háganme una fiesta con puentes y flores Si es que una vida hay que traigar los mareas Que cante mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al ser ¿Para qué? Aquí yo nací Básicamente, nunca aconsejarte Que no te vayas, porque ya te vivo Dicimos lo lejos del amor que quiero Háganme una carta y que venga enseguida ¿Para qué me beses con tu despedida? Cuando yo me tengo la tierra encima Cuando yo me muera, me llevan al ser Le permiso en la iglesia de mi pueblo Para que le pique por mí la campana Si muero lejos del amor que quiero Háganme una carta y que venga enseguida Para que me beses con tu despedida Cuando yo me tengo la tierra encima Para que le pique por mí la campana Para que le pique por mí la campana En el escenario, gracias a tu compadre Ándele, vamos rápidamente Avanzamos, avanzamos Más música, más ángeles por ahí Más temas, más Más alegría para todos ustedes Para todos los compas Y se encuentran de otros lugares San Cristóbal, Santa Rosa Ándele Bueno, seguimos, seguimos Vamos a dar un saludo por aquí Para Miguel Parra Míranos, aquí anda también Para todos los Parra Dese que andan aquí esta noche Con los amigos ¿Está la copita? Vamos, vamos a seguir adelante Vamos a mandar por ahí Más música Más de este primer set musical De aquí de Oscar Vega El Armadillo Claro que sí Vamos rápidamente Directamente de ahí De Phoenix, Arizona Ahora pues, vamos rápidamente Con otro temazo Esto se baila, esto se va Para todos ustedes Y dice así Esto se disfruta de la pizza, frío ¡Vamos! Tengo a un rato de más Ni la muchota más Tengo a un rato de más Me da mucho trabajo ¡P attacks! De la pizza noook Tengo a un rato de más Tengo a la pelo de am국 Tengo a un rato de más 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 ¡Vamos! 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 Claro que sí, claro que sí, estamos de fiesta, estamos de fiesta aquí en Santa Bárbara. Seguimos adelante, seguimos con más ambiente. Saludar a todos ustedes allá, para todos los invitas, se encuentran aquí en esta fiesta, en esta fiesta regional de aquí de Santa Bárbara. ¡Vamos! 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 Como haremos en esta noche, saludamos a los amigos, que nos acompañan por ahí, de todos los pueblos por aquí, de la sierra. En el saludo por los amigos también que están por aquí, de visita, por allá de Estados Unidos. Tenemos por ahí a Nostraduilaostradilla, por la mamá también, de la comunidad, por el que anda la hata también, por el vino, dice el corazón. A todos, a los hermanos que van aquí también esta tarde con mi primo Muelas, para todos, para el compa Libo, esta noche que está presente y mi familia. Vamos a continuar, me voy a avanzar por ahí, rápidamente, que es así. Claro que sí, vamos a continuar rápidamente con más música, vamos a mandar por el brazo también al Estat, ya nuestro ingeniero de audio esta noche, buena comunicación, claro que sí, ya para todo el Estat. Vamos rápidamente, avanzamos con más música, más además para todos ustedes, para el compa Libo, si estuviera compa Libo, ¿qué pasó? Bueno, ahí se encuentra bien, ¿verdad? Saludcita de una buena plaza, por favor, se cruza adelante rápidamente, avanzamos allá para la familia, vengan a la frente, que se encuentran también aquí, estamos de fiesta, en esta noche tan especial. Para todos ustedes, sin discusión, para todos los amigos que se encuentran Cristiano, ahora después se encuentran contentos, y vamos a otro de marzo, uno más de este, de ver ustedes, pues si quedan acá, vamos, sí. Si eres pobre, tú y a la gente, eres rico, te trato muy bien, mi amigo se metió a la banda, porque pobre ya no quiso ser, ahora tienes lleno de sol, y todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven y frente, se acabaron todos sus desprecios, y no muy bien, porque pobre ya no quiso ser, dah, que aún no quiso ser. ¡Gracias por ver el video! 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 Bailando y negro y lindos bien, se me va a llorar ¿Quién tuviera la linda que me cayó? ¿Quién tuviera la linda que me cayó? Se pondría la gallina como a la maca y la congeladí Se pondría la gallina como a la maca y la congeladí Cuando la gallina se caiga con el berril Cuando la gallina se caiga con el río La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa Está volcina, está volcina, está volcina, está volcina El marido, vamos, vamos La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa La guerra de los verdes de la rinca, mira la correa Un placer, un placer, un placer Un placer, un placer, un placer Un placer, un placer, un placer Una carta, una carta Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrado Que tú me comprendas para saberte yo Y que diga no te voy a olvidar Una carta, una carta Y que diga no te voy a olvidar Esta carta, una carta, una carta Una carta, una carta Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Una carta de la policía Esta carta de la policía Y que diga no te voy a olvidar Morenita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Morenita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Morenita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Morenita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Morenita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Morenita, también marita, también marita, es la carita, se llena hacia el tígito Bueno, pues, seguimos adelante nuevamente. Claro que sí, por ahí tenemos música, música para todos ustedes. Para que disfruten de esta noche, por ahí también vamos a tener la presencia de Ray Livo y el Dueto del Sur. También por ahí se encuentra, ya están preparados para, pues, para hacer su presencia en un momento. Por ahí Livo, el Dueto del Sur, también va a, este, por ahí van a darles canciones bonitas para todos ustedes, allá para todos los hombres se encuentran. Se encuentran los hombres, se encuentran cristiando. Y antes de después vamos a, por ahí también, vamos a ir a ver las melodías enseguida también, los de regazos también, claro que sí. Ahí se encuentra ya, el Dueto del Sur, el Dueto del Sur, antes de después, va a hacer su presencia en unos momentos. Vamos a seguir adelante, vamos a volar por ahí. Vamos a seguir más adelante, más adelante, porque sí, para todos ustedes. Vamos, vamos a hacer el seteazo, Mara Bonita. Y esto es de Cato de Tierra el tema, ya vamos a escuchar a continuación. Esto se va a ver, se disfruta. En la pisa dice, nada menos así. Se va a la pinta de Griego. No, 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 no. Las coñecosas, nunca olvidé que mi hermosa familia Poquito a poquito se quedaba atrás En esa frontera pasé del desierto Sentíme dos veces que me iba a vencer Pero un gran orgullo de ser mexicano Fue que me decían, no debes traer Como una familia, ¿por qué no querían? Ella a mí me quiere y yo quiero también Hay mucha familia, tanto que su hijo Su hermano ha izado, de ellos se olvidó Tal vez están riendo que hicieron dinero Ya tiene flotón, ya no regresó Destino a mi canto, que ya no lo busco Cuéntame cruzando, murió y no llegó Hay que recordar a los que no llegaron Me dieron su vida intentando cruzar Para hacer dinero y matarles el hambre A los que dejaron, porque sufriendo esperaron Los que olvidaron, y a sus familias Creo que no debían la frontera cruzar El cielo romperiste, aunque has visto todo Y de aquellos padres, que es lo que pasó En esas familias fue a su ser querido Bajo tu desierto, con tu reunión Los que olvidaron la guía a sus panas